A más de 10 años del movimiento estudiantil, el legado de Boric, Vallejo y Jackson se mantiene vigente hasta el día de hoy, con nuevos rostros, nuevas demandas, nuevas banderas de lucha, pero el mecanismo sigue siendo exactamente el mismo, el uso de la violencia, la institucionalización de las tomas como medios de presión, como forma de conseguir objetivos. Hacían honrado su legado los miembros de la ACES, de Víctor Chanfro, cuando en julio de 2021 se tomaron el INDH durante 8 meses, exigiendo la liberación de los presos políticos del 18 de octubre. O al igual que los estudiantes del Instituto Nacional, tomándose el liceo en múltiples ocasiones. O incluso lo que pasó con la toma feminista de la Universidad Católica en mayo de 2018. Este es un caso digno de estudio, no solo por su origen, sino también por la radicalidad de sus demandas y la insólita respuesta de las autoridades. La toma duró 4 días y la condición para deponerla fue implementar una serie de medidas como nuevos protocolos contra la violencia de género en la universidad, educación no sexista, inclusiva e intersectorial, cuotas de género y de disidencias sexuales en cargos administrativos y académicos, un nuevo ramo de género obligatorio para todos los alumnos, equilibrar el género en las bibliografías de las asignaturas para ser más inclusivas, la construcción o adaptación de baños inclusivos no binarios, al menos uno por facultad, la aceptación del nombre social de cualquier persona trans y sanciones a quienes se nieguen a llamarlas por su nombre social y a quienes incurran en discriminaciones de género. Y, finalmente, que la red de salud UC Cristos no sea objetora de conciencia institucional por la ley de aborto en tres causales, por nombrar algunas de estas demandas. Esto fue lo que dijo el rector Ignacio Sánchez en su minuto a propósito de la toma. Pero también yo sigo bien enfático en decir que si esto se prolonga yo no puedo seguir dando estas seguridades a partir del día lunes. La toma fue finalmente depuesta ese mismo lunes, cuando la universidad llegó a un acuerdo, se sometió más bien a varias de las exigencias de las activistas feministas. Desde entonces que la UC cuenta con baños no binarios, nombre social para personas trans, espacios especiales dentro de las bibliotecas dedicadas a la bibliografía con enfoque de género, un manual de prácticas docentes con equidad de género, una dirección de equidad de género y, bueno, muchos ramos sobre género. Sociología del género, género, poder y desigualdad, cine queer, género, guerra y paz, género y sexualidad en revoluciones y dictaduras latinoamericanas, virgen María y feminismo, diversidad, inclusión y género en relaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estas medidas y protocolos fueron replicadas en otras universidades, tanto públicas como privadas, a propósito de la ola feminista o incluso fueron incorporadas con anterioridad. Créame, en mayor o menor medida, pero sin excepción. En la Universidad Diego Portales, en la Universidad de Chile, en la Universidad de las Américas, en la Universidad de Santiago, en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Desarrollo, por nombrar algunas universidades de la capital en regiones pasa exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo se explica la toma feminista de la Universidad Católica? Por lo menos, a mi entender, todo puede resumirse así. Una minoría radicalizada, minoría pero altamente vociferante e ideológica, se impuso por la fuerza a una mayoría silenciosa, razonable pero temerosa. Y lo más lamentable de todo, con la venia, con la sumisa aprobación de las autoridades de la universidad, quienes cedieron al chantaje, demostrando que, al final del día, el que grita más fuerte tiene la última palabra, por más violentos e ilegítimos que sean sus medios. Eso fue la toma feminista. Una derrota cultural, una derrota de ideas, una derrota de un mínimo de civilidad. Lo más insólito es que luego fue la misma universidad quien intentó convertir esta derrota en un éxito propio, en una campaña promocional en pos de la inclusión, la igualdad y el feminismo en la universidad. Es realmente patético. ¿En qué se han convertido las universidades chilenas? ¿Por qué dejaron de ser lo que se supone que deberían ser? El centro del debate, la discusión, el pensamiento crítico, el disenso, el libre intercambio de ideas. Pero no. ¿Qué tenemos en cambio? Verdaderas cárceles ideológicas en las que la verdad oficial es la regla y quien se oponga a ellas es automáticamente atacado, marginado y humillado. La cultura de la funa. Eso explica por qué estamos como estamos y en las universidades adquiere mayor relevancia. Es cosa de ver los antecedentes. En marzo de 2018 funaron a José Antonio Kast en la Universidad Arturo Prat en Iquique. En octubre de ese mismo año a José Ignacio Palma, candidato a FEUC por el movimiento gremial a raíz de una acusación de abuso sexual que resultó ser falsa. En julio de 2019, Apolet Vega, estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile, quien denunció haber sido agredida en dos ocasiones debido a su posición política. La primera por encapuchados que intentaron golpearla y la segunda por sus propios compañeros que la expulsaron de clase. En septiembre de 2019, al profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Esteban Puga, por el hecho de cuestionar al Centro de Alumnos y afirmar que el golpe de Estado tiene múltiples lecturas. ¡Reciente! ¡Diciente! ¡Diciente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hicieron lo mismo con Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, acusándolo de cómplice de violaciones a los derechos humanos durante el 18 de octubre. ¡No pueden censurar! ¡No pueden censurar a nadie! ¡Esta es la casa de gando! ¡Cómplice! 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 ¡Dale! ¡Cómplice! Las funas están llegando a límites inimaginables, sobre todo en contextos universitarios, y es realmente dramático. Parte de este problema tiene una explicación sociológica que tiene que ver con la juventud. Un estudio reciente de la Academ realizó un perfil de los jóvenes chilenos entre 15 y 29 años distinguiendo que en el ámbito político el 39% de ellos se identifica con la izquierda o centroizquierda el 26% con la derecha o centro-derecha y uno de cada cuatro se define de centro eso como primer panorama general Otro estudio, la encuesta nacional bicentenario 2023 realizada por la Universidad Católica arrojó más datos interesantes concluyendo que los jóvenes de izquierda son más intolerantes que los viejos de izquierda y que es más, este grupo, los jóvenes de izquierda constituyen uno de los grupos más intolerantes del espectro social caracterizados por no querer conversar siquiera con quien piensa diferente y que desearían negar a estos la posibilidad de expresarse en el espacio público Lo que está pasando en las universidades es fiel reflejo de ello grupos minoritarios de estudiantes, altamente politizados que no toleran la diversidad de opinión y que operan bajo lógicas matonescas y censuradoras y aquí entra en juego otro aspecto clave las redes sociales una encuesta de la Universidad Diego Portales de 2024 reveló el impacto social que están teniendo las funas en el mundo digital en jóvenes de entre 18 y 29 años y los resultados son preocupantes Fíjese que la principal forma de participación política de los jóvenes hoy, según esta encuesta es dar like a una funa relacionada con temas sociales y políticos con un 25% Comprenderá que con la amenaza de la funa a la vuelta de la esquina no es novedad entonces que los jóvenes sientan mayor temor de dar su opinión en redes sociales La mayoría de ellos, de hecho, ha tomado distancia de esto Si en 2021 el 56% de ellos expresaba su opinión en redes, en 2023 esta cifra bajó a un 24% Hay un efecto inhibidor evidente, sumado por supuesto a la autocensura Este mismo estudio arrojó que un 47% de los jóvenes tiende a expresar sus opiniones únicamente a sus amigos o personas de confianza 16 puntos más que en la medición anterior de 2022 y que un 34% considera que es más seguro callarse que hacer pública una opinión que la mayoría de la gente no comparte Esto es un 13% más que en la encuesta del año anterior En conclusión, estamos hablando de jóvenes menos opinantes, proclives a la autocensura y simpatizantes de funas Y más allá de esto, que a mi parecer es un muy mal síntoma Creo que es posible revertir el panorama y recuperar la libertad La libertad de pensar por nosotros mismos, la libertad de cuestionar La libertad de expresarnos sin miedo, tanto dentro como fuera de las universidades Es posible recuperar el sentido común y el sano debate de la mayoría frente a grupos intolerantes e ideológicos que a fin de cuentas son minoría Si te gustó este contenido, compártelo, dale like y comenta Y si eres joven, estudiante, profesor universitario y has sido testigo de situaciones como las que acabo de comentar Funa, censura, hostigamiento, adoctrinamiento ideológico, etc. Te invito a compartir tu testimonio o denuncia a través del formulario que dejaremos en la descripción de este video Queremos acoger tu caso y armar una red potente de información que nos permita hacerle frente a la intolerancia y al totalitarismo de la izquierda radical Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM Y te invito a ser nuestro socio por una suscripción mensual del monto que puedas y quieras Para poder seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer